Información al día que te edifica. Bienvenidos a Good News. Son muchos los versículos bíblicos que nos inspiran a ser generosos con el pobre. Aquel que es generoso le da al Señor, y Él lo recompensará por lo que haya hecho. Bienaventurado aquel que es generoso con el pobre. Todo aquel que es generoso para con el pobre honra a Dios. El hombre generoso será bendecido, porque comparte su alimento con el pobre. Aquel que es generoso con el pobre no tendrá necesidad de nada, pero aquel que cierra sus ojos recibe muchas maldiciones. El viernes 20 de noviembre tendremos una cena pro casa misionera. Denise Empegua, misionero para las naciones, estará compartiendo en esta maravillosa noche. Te esperamos a las 7 de la noche en las instalaciones de Ministerios Nuevo Pacto y la contribución será de 50 dólares. Gracias a tu generosidad, muchos niños serán bendecidos.